Buenas entrenadores, como pueden ver aquí les traigo la primera parte de la investigación del octavo aniversario que nos dieron en Pokémon GO y como pueden ver estábamos con la difícil elección de poder saber cuál era el Riolu que íbamos a evolucionar para completar una de las investigaciones que nos iba a completar toda la investigación temporal del octavo aniversario como pueden ver nos decidimos por este gran y hermoso Shiny que es Riolu Shiny al evolucionarlo a Lucario como pueden ver obtuvimos a Lucario Shiny que no lo teníamos registrado y claro que esperamos que salga la mega evolución prontamente que posiblemente puede ser en algún evento relacionado a la región de Sin cuéntenme en los comentarios si tienen algún 100% o algún Shiny de Lucario y se lo han ocupado para la Liga Superval, Liga Masterval o la Liga Ultraval como pueden ver aquí decidimos cobrar las recompensas de esta investigación del octavo aniversario y como primera recompensa nos salió un Bulbasaur con su gorro festivo recuerden que estos Pokémon no se escapan por lo que podemos hacer uso de las vallas piñas para poder capturarlos y así conseguir más caramelos de estos Pokémon que probablemente como son de eventos festivos no tienen la capacidad de evolucionar y siguiendo cobrando nuestras investigaciones decidimos cambiar el orden y nos tomamos con un Bulbasaur con gorro festivo cuéntenme en los comentarios si les ha salido alguno de estos Pokémon en Shiny y recuerden que están saliendo salvajemente tanto los iniciales de Canto con gorro festivo Pikachu e Eevee con sus correspondientes gorros festivos y también como pueden ver en el video en la imagen promocional nos dieron a Grimer con gorros festivos con la posibilidad de evolucionar a Mook que puede salir en Shiny como pueden ver también sale Charmander con el gorro festivo al cual debíamos hacer un excelente para poder capturarlo y así hacernos con este Charmander con gorrito festivo cuéntenme en los comentarios si han ocupado Charmander para la liga de 500 de PC la antigua Copa Chica como pueden ver ya habíamos cobrado 3 recompensas y nos tocaba cobrar la cuarta recompensa pero nos hallamos con una gran imposibilidad de seguir capturando Pokémon que es el gran problema que tenemos todos los entrenadores del almacenamiento Pokémon como pueden ver logramos hacernos con otro almacenamiento Pokémon el cual nos va a dar 50 espacios más para poder seguir capturando Pokémon como pueden ver en la cuarta recompensa nos salió un Gulp con gorro festivo teniendo la posibilidad de también salir en Shiny aunque no corrimos con esa suerte cuéntenme en los comentarios si se les hace más fácil ahora tirar lanzamientos geniales o excelentes y recuerden que están más cerca los Pokémon por lo que soltar la Pokémon al medio le logrará un buen tiro y como pueden ver nos salió un Gulp con 98% lo único lamentable es que este Pokémon no puede evolucionar por lo que solamente queda para nuestra colección como pueden ver ya nos quedaban las quinta, sexta y séptima recompensas en las cuales nos salió un Wubufet con gorro festivo recuerden que Wubufet también lo podemos ocupar para la Liga de 1500 o incluso para la Copa Chica como pueden ver están saliendo con peces bastante bajos por lo que guardar uno de estos Pokémon nos podría ayudar bastante a subir en el PPP aunque no nos salió en Shiny lo que logramos fue hacernos con este Wubufet para la una posible Copa Chica como pueden ver ya nos quedaba solamente la sexta y séptima recompensa de esta investigación por el octavo aniversario y nos salió el glorioso Nidorino con gorro festivo cuéntenme en los comentarios si pudieron hacer algún tiro genial o excelente a este Pokémon dado que es de mayor altura y así se nos hace más fácil para poder capturarlos con tiros excelentes o geniales y recuerden tirarles valla piña como pueden ver nos salió de bastante buen IV y ojalá hubiera tenido la posibilidad de evolucionar para poder ocuparlo para la Liga de 1500 o los 1500 en su caso a Nido King solamente hay que esperar si puede quedar con algún ataque bueno para la Liga de 1500 como pueden ver logramos capturar a un Raticate luego de una gran y ardua pelea para poder hacerles tiros geniales o excelentes y al final se nos vino con un buen lanzamiento cuéntenme en los comentarios si ha logrado capturar algún Raticate 100% o un Raticate de Alola que sirve un poco más para el propio B como pueden ver al final lo capturamos con un tiro bien un buen lanzamiento y nos hicimos con este Raticate que era la séptima recompensa en la investigación del octavo aniversario y como pueden ver no logró salir tres estrellas y recuerden que por completar esta investigación nos dan un total de 8888 polvos estelares 8888 puntos de experiencias y la oportunidad de capturar a un Pikachu con Corro Festivo cuéntame en comentarios si lograron sacarlo en Shiny o de buen IV como fue en mi caso y si lo sacaron de tres estrellas como siempre déjenme su like aprovechen de capturar varios Pokémon y de abrir sus cajas Meltan dado que solo tenemos que esperar casi 24 horas suscribanse, síganme suerte con su Shiny 100% y subiendo de rango en el PvP y adiós